Que pueda entrar Tampare los cuerpos con las calles De esos que se encuentren en mi mano Y a mi ropa es el sol, que nos ha cao Tampo de nuestro mundo Daño un poco de calor, daño es mi corazón Que nos gusta cobrirnos Que tocas en las horas, que nos brille la lluvia Cantando a las farolas Que nos lleven las horas, que yo no he matado bien Que tú no fueras con la Tampo de nuestro mundo